Fuego 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 Para hacer la realidad Esta El odio Flos de piel Quiere ser Nace una nueva Liga de poder Y no es que Fue La salida Siempre Estas Quiero Fritos Estas 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 Fuego 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 Estas Desde lo alto, el ángel del sol Civilizando a un nuevo cielo Un nuevo atajo Dañado sangre Desde la cima, en la cruz A la monía, en la luz Es la mentira, sin fin Alguien bajo el sol, siempre será Y siempre fue así, y nunca cambiará Cada vez que lo intentes Y siempre fue así, y nunca cambiará Cada vez que lo intentes Más bajo el sol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no te haces más real Ni te haces menos mal Es el hábito impuesto Adoración Debos morir En donde se lloran Y así vamos Un despertar Cárido libre Ya no hay más tiempo Te perdón No es mayor Sangra por los demás Si tú inspiras Yo no suicido No, no es así Sablamos los demás Si tú inspiras No, no es así No, no es así No No, no es así 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 Un despertar, corrido libre, ya no hay más tiempo, te perdón No es mayor, salgan por los demás, si tú inspiras No es suicida, no es así, salgan por los demás, si tú inspiras No es suicida No No es suicida, no es así, salgan por los demás, si tú inspiras No es suicida, no es suicida, no es suicida No es suicida, no es suicida, no es suicida No es suicida, no es suicida No es suicida No es suicida No es suicida Fragilidad Todos otros días Un destello, una señal como un resplandor Te abandona la ansiedad o es deseo Es la fiebre en la vigilia Es la fiebre, el latido y nace La fiebre, el hermano se La fiebre, el latido y nace La fiebre, el hermano me La fiebre que habita mi ser Sombre volar Una hoja muerta Hasta sanar Como a mi esperidad De la niebla nacerá Como una ilusión Dando un forma y color a mis días Es la fiebre que habita mi ser La fiebre, el hermano se La fiebre, el latido y nace La fiebre, el hermano me La fiebre que habita mi ser La fiebre, el hermano me 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 Hay fantasmas bien visibles Errores tan tan libres De su su carne Luz ilumina cualquier camino Cada paso sabe el destino Si estás en ti No es verdad Esa luz No es verdad Si al final Testejar la vida entera Sin de cualquier manera Llorarás A mis voces matices Y tantos cicatrices Donde ocultarás No es verdad Esa luz No es verdad Si al final Testejar la vida entera Si de cualquier manera Llorarás No es verdad 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 Es verdad Esa luz Es verdad Si al final Testejar la vida entera Si de cualquier manera Llorarás No es verdad No es verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos para llenar el vacío Yo necesito querer algo más grande que mí Si ya soy parte del universo Que levantar su hogar es perspectiva Quedar la razón La fuerza que empujan es esperar Movimiento La fuerza que empujan es esperar La razón La fuerza que empujan es esperar Movimiento La fuerza que empujan es esperar No 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 La vida de esta herida, hasta tu mordes Venir a escuchar tu canción Despejismos Venos a volver, no a tener miedo Y de perdición De Berlada Encai Las 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 que duro Y dejan que acción Y de la velocidad Asi a la vista Contra la velocidad Y de Perlada Silencio Y de la velocidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sirenas! 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 ¡Sirenas!